Matoc, Alianza Mexicana de Organización en Transportistas Asociación Civil. Carlos García, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buena tarde a todo el auditorio. Carlos, tú como delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, ¿cómo has percibido, cómo has percibido en estos momentos lo que está sucediendo a nivel nacional y lo que se generó a partir del día de ayer con el incremento a las gasolinas, por un lado, a los energéticos, por el otro, pero sin lugar a dudas, no es algo que nos haya sorprendido, porque esto fue aprobado desde septiembre del año pasado por el Congreso de la Unión. ¿Cómo lo están tomando ustedes? Pues la verdad, este, tristemente, lamentable, porque de hecho, pues nosotros habíamos manifestado en algunas reuniones, en algunas conferencias de prensa que teníamos que sumarnos al movimiento para que esto no se llevara a cabo. Nosotros estuvimos por ahí en en dos mil catorce, lo del año modelo, que también nos querían poner un límite de veinte años en camiones de carga, porque decían que no eran seguros, nuevamente, a la unión y al y a la comprensión de gente responsable, no se llevó a cabo. lamentablemente este llamado, este, vemos con tristeza que otras convocatorias, como eventos masivos que que no nos dejan nada nutritivo ni nada como un futuro, como pueblo, como país, este, para nuestros hijos, ¿no? Lamentablemente vemos un gobierno que se ha, que se ha borrazado sobre el pueblo en cuestión de de impuestos y ahora con este lamentable y alto incremento a los energéticos, digo, porque no solo, no solo afecta a las vías, sino a los hogares, con el gas, la luz, qué triste que nos aumenten un diez por ciento el el salario mínimo para que nos avienten un veinte por ciento en en energéticos y por su frecuente, pues vienen las las alza, la canasta básica. Nosotros como organización estamos organizando una manifestación pacífica, posiblemente sea a cabo el día lunes, el día miércoles, la teníamos programada para el veinte de febrero, porque ya están en sesiones la cámara alta y la cámara baja, para que los diputados también, que están inmersos y que por muchos ciudadanos votamos, para que fueran nuestros representantes, que fueran quien ayudara al país, al pueblo, que se ven involucrados, y una respuesta a toda esta esta falacia que nos hicieron cuando eran candidatos que iban a ver por el bien del pueblo, sabemos que todo ha sido siempre este una cortina de humo, ¿Verdad? Pero hoy, lamentablemente, pues sí nos van afectando demasiado, una vida muy cara, y unos salarios por los suelos, siempre cuidando el bolsillo de la iniciativa privada, como es la NTT, todos los productores y transportistas, y digo, lamentablemente, qué triste que no tengan en la mano del corazón, para ver cuántos millones de mexicanos estamos sufriendo esta alza, vemos por ahí que las líneas de autobuses de los grupos camioneros, ya 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 se comentaron allí en voz populi, y ahora sí que nos avisaron que ya incrementaron sus tarifas, sin considerar que el pueblo no está reparado económicamente para estos desgarrantes aumentos, que lamentablemente a veces nos preguntamos por qué tanta delincuencia, porque lamentablemente hay uno que ha trabajado honestamente, y el mismo gobierno no lo deja con estos salarios tan bajos, y con esta vida tan cara, con estos aumentos, pues, creo que a veces protege más al delincuente que a la gente que trabaja, y de verdad, estamos consternados ante la falta de humanidad, para que esto se llevara a cabo, yo creo que el gobierno hizo un compromiso, y lo digo a nivel presidencial, donde él dijo que los energéticos no iban a haber más gasolinazos, y tristemente vemos que no se llevó a cabo la palabra, hay miles de excusas, que nosotros decimos algo y ellos tienen siempre una salida, pero realmente nunca consultaron al pueblo, nunca consultaron a las asociaciones, grupos, pero principalmente del pueblo, lamentablemente se han perdido hasta la confianza en los grupos de asociación civil, porque creemos que todo es lucro, nosotros en lo particular personal tenemos un líder nacional, que nos ha enseñado a ayudar, y a pelear, defender nuestros derechos, pero sin lucrar, lastimando a la gente, siempre ayuda al compañero, y no lo digo porque queramos ser los buenos de la película, porque hemos crecido como excepción, somos la primera fuerza a nivel nacional que peleamos, y digo, y hay videos en todas las redes, todos los medios, donde se constata lo que yo estoy diciendo, lamentablemente, la poca participación, apatía de la ciudadanía, pues nos ha detenido un poco, pero vamos avanzando, no nos decaemos, y queremos llegar al resultado que será algo justo para el pueblo, y lo decimos en general por la gente que no puede levantar la voz, hoy hubo un bloqueo, yo estuve presente aquí en la autopista México-Toluca, donde pues mandaron la fuerza, reprimieron a la gente, los golpearon, este, qué triste, ¿no? Qué triste que nos violenten los los derechos que la misma constitución nos marca, incluso, pues yo creo que ya ya la gente está pidiendo al artículo treinta y nueve de la constitución política, es donde evaluamos a los servidores públicos gubernamentales, si están haciendo realmente su trabajo, y si no, pues también se lo demandemos, yo creo que eso también es válido, como cuando hay una campaña, que ellos nos prometen y les dedicamos tiempo, también ellos deben dedicar tiempo y escuchar al pueblo, no subirse un pedestal y encerrarse, y cerrarse a una, a una sociedad que está cansada. Estamos platicando con Carlos García Álvarez, vicepresidente de AMOTAC, en el Estado de México, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, hace, ya nos adelantabas que para este martes o miércoles, o sea, mañana o pasado, van a iniciar ustedes acciones. ¿Qué tienen contemplado en estas acciones y dónde las van a realizar? Mira, de hecho, tenemos contemplado bloquear las entradas y salidas de la Ciudad de México, México-Tuluca, Querétaro-México, Pachuca-México, Morelos-México, son las principales vías, a Puebla, perdón, Puebla, Puebla-Ciudad de México. Son las principales vías que se están manifestando, pero procuraremos hacerlo pacíficamente, denostarle al gobierno que estamos inconformes, los transportistas como la ciudadanía, que ya no aguantamos más, ya estamos, este, ahora sí, al límite, ya no tenemos para dónde hacer, para ganar un poquito más, de verdad, este, créanme lo que es, es, es angustiante platicar con una transportista, así como con cada ciudadano que necesita viajar en, 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 en el, en el servicio de pasaje, que hoy vemos que ya les incrementan diez pesos, a lo mejor para el gobierno no significa mucho, pero para la gente que vivimos un salario mínimo, es un golpe fatal, porque, pues, muchos tenemos hijos que van a, a la escuela, y que hay que pagar un pasaje, entonces, es un golpe bastante, bastante cruel a la economía, del que menos tiene, y por eso se tomarán acciones, y de, 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 de que no se haya escuchado, se seguirán llevando a cabo, hasta más, o tenemos, de hecho, si no, si, caracteros totalmente, estas manifestaciones de lo interno serán pacíficas, y, y serán en dirección a la ciudad de México. Sin lugar a dudas, van a causar bastante problema a todos los ciudadanos. Carlos García Álvarez, te voy a agradecer infinitamente, si nos puedes mantener al tanto, para que nos avises qué día y a qué hora van a empezar estas acciones. Así es, de hecho, por ahí estaremos en contacto, como siempre, agradezco a ustedes las puertas que nos han abierto como sociedad, esa, esa preocupación, digo, porque se siente la preocupación que tienen también ustedes como medio de información, de eso que estamos hablando, algo histórico, ¿no? Hemos, pues, en muchas situaciones, el país lo ha aguantado, pero ahorita la sociedad no lo ha aguantado, de verdad, eh, solamente los poderes o grupos políticos son los que están tranquilos, nosotros somos muy vulnerables, como sociedad, como mayoría de, de, de México, es, vamos a defender nuestro México, eh, y reitero, les estaremos informando, para que también la sociedad tome sus precauciones, trataremos de no afectar a los reyes, queda claro que, que el pueblo no tiene la culpa, que hay necesidades como una ambulancia, y reitero, no serán bloqueos, serán manifestaciones físicas en su totalidad. Con este respeto a todos. Estaremos al pentiene Carlos García Álvarez, vicepresidente de AMOTAC, para darle seguimiento a las acciones que van a tomar ustedes, y cuáles van a ser las repercusiones. Te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada, y sobre todo por tus comentarios. Que tengan buena tarde, un abrazo y gracias por la atención, feliz año. Muchas gracias, un abrazo, sin lugar a dudas. La situación se va complicando, pero esperemos que la cordura y las buenas decisiones se puedan tomar en tiempo. Soy Eduardo Ramos Fuster, si me lo permite, vamos a breves delegacionales.